Este domingo se cumple un año de la declaración del estado de alarma por la pandemia, 12 meses en la que el sector agroalimentario no ha parado. Productores, industria, distribución nos cuentan que con mucho esfuerzo y adaptándose a las circunstancias consiguieron que la crisis sanitaria no fuese también alimentaria. Se sienten orgullosos del trabajo realizado, de su aportación a la sociedad. El agroalimentario como sector estratégico no ha parado en ningún momento. Es más, dejó al lado diferencias. Se unió para llevar los alimentos de la granja a la mesa. Dimos el do de pecho. Tuvimos un índice de responsabilidad y de compromiso con la sociedad española tremenda. No ha faltado nada en la mesa de ningún español. No hubo ningún problema. Esto no ha ocurrido en todos los países, ni ha pasado por casualidad, sino gracias a la fortaleza de la cadena agroalimentaria que tenemos en España, que yo creo que se ha puesto de manifiesto. Dicen que han sido 12 meses de mucho esfuerzo y de adaptación continua a protocolos sanitarios y a la demanda del consumidor. Hoy aseguran los centros de trabajo son seguros. Hay menos improvisación ahora para afrontar una campaña o para afrontar una contratación, pues necesitas mantener un protocolo y que haya una serie de medidas que protegen al trabajador y a ti contra la COVID. Apuntan que el impacto de la pandemia también se ha dejado notar en el sector agroalimentario. La industria avanza que cerrará el año en números negativos y con 1.800 empresas menos. Los productores hablan de la difícil situación por la que pasan sectores como el vacuno de carne, ibérico, flor cortada y vino. El sector del vino necesita ayudas extraordinarias, más allá del programa de apoyo específico que tiene. Necesita un presupuesto extraordinario de la Unión Europea porque si no va a tardar años en recuperarse. Nosotros no tenemos grandes empresas tractoras, somos eminentemente empresas familiares y eminentemente pymes en 95%. Tienen que crear mecanismos específicos para nuestra industria y así lo hemos solicitado y espero que se atiendan nuestras peticiones. Aseguran que la normalidad del sector llegará con la apertura total de la hostelería y la restauración y la llegada del turismo. Consideran que su futuro pasa por avanzar en lo digital y en la sostenibilidad de sus explotaciones y empresas. ¡Gracias! ¡Gracias!